Acusan a Shakira de machista por exponer a Clara Chía, novia de Piqué, en tiradera con bizarras. La nueva canción de Shakira contra Gerard Piqué sigue siendo tendencia en las redes sociales. La colombiana lanzó diversas indirectas contra su expareja e incluso contra Clara Chía, actual novia del exfutbolista. Aunque el tema ha sido muy aplaudido en redes sociales, también hubo comentarios sobre el machismo en contra de Clara, pues presumen que la cosifica y la señala por quitarle a su hombre. El tema de Shakira y bizarras se fue con todo contra Piqué por su infidelidad, pero también contra Clara Chía con frases muy fuertes en su contra. En la letra de la canción menciona que Clara es igual que Piqué, razón por la que supuestamente el futbolista la engañó. Además, la colombiana se dice mejor que la actual pareja del papá de sus hijos, por si fuera poco, la compara con ella enalteciéndose a sí misma. Nora Marla Marti, reconocida activista jurídica, se lanzó en contra de las frases machistas de Shakira en su nueva canción. Mencionó que Shakira cosifica a Clara Chía y a sí misma con comparaciones de quién es mejor y la premisa de que la cambiaron. Shakira fue machista con Clara Chía. ¿Tú qué opinas? El tema de la canción es más que 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 la canción es Gracias.